Hola que tal amigo, buena tarde Que tal amigo, buenas tardes a tus órdenes Quisiera ver si me puedes ayudar a reparar estos tenis Lo que pasa es que los tuve mucho tiempo guardados Si Y este, perdieron la forma en la parte de acá atrás Ah, se deformaron bien gacho Si Yo creo que estaban aplastándose con otros no, a lo mejor Si, si, si Ah, ok Pues si, hay que cambiarle la parte de acá atrás Para darle una buena enderezada Y es que están nuevos no Si, si, si Son unos, estos que son Kevin Durant Kevin Durant, si, exactamente Si mi amigo, como no Pues si, pero no se como andes de tiempo Y si quieres ahorita te lo podemos hacer Si, ok, adelante Yo vivo de ahorita en Hawaii Mi primo vive en Chihuahua Y me dijo, me lo recomiendo En serio vienes de Hawaii Si, de Hawaii, vengo a visitar a la familia Y allá, ¿y allá trabajas o qué onda? Si, trabajo allá Trabajo allá y vengo allá Vengo de vacaciones aquí al estado de México un rato ¿Qué tal la vida allá en esas playas, en esas islas? Paraíso, es paraíso ¿Si? ¿Dónde estás? Que lo más conocido es Maui, ¿no? Sí, es la capital de Hawaii ¿Y tú estás lejos de Maui? Como es que es otra isla Yo vivo en la isla más grande Que es en Que lo cono Y el estado, la capital de Hawaii Es ahí en este, Honolulu ¿Honolulu, Hawái? ¿Y dónde es la mera zona turística? ¿Honolulu o Maui? Maui, Honolulu Está bien Sí Muy bien, ¿cómo te llamas? Diego Muy bien, Diego Pues mira, vamos a poner manos a la obra Y este, pues vienes de Chimalhuacán Pues te lo vamos a hacer de una vez Para que no des tanta vuelta Y este trabajo no está tan difícil ¿Sale? Va, adelante Órale, manos a la obra Sale, un minuto si quieres esperarte Ahorita volver Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues miren, nos trajeron estos bonitos tenis De la marca Nike Aquí para hacerle ese pequeño arreglo En la parte trasera Porque, pues ven, como se hicieron feos Como se hicieron así todos doblados Y vamos a darnos a la tarea De azardarle su super mega arregladona A ver, tú amigo que vives en, no sé En algún lugar de este país Si tú tienes este gran problemón Si hay quien te los arregle ahí en tu comarca En tu lugar, en tu pueblo, en tu ciudad En tu, en tu territorio O qué haces con ellos Más que nada también Esta pregunta va para todos los amigos Que nos ven allá en la Unión Americana Porque, pues vean, vean como se hacen Se o se destrozan Y yo tengo entendido Que, bueno, muchos dicen No, pues ya no me quedaron Ya los tiro Y no se diga allá en Estados Unidos Que ya saben que es un país Que la más ya falló algo tantito Te aburrió Y de volada se va al bote de la basura Entonces, a ver, aquí platíquenos ¿Qué onda ustedes qué hacen? No, porque estas, es que estas chambas No cualquier lugar te la hacen, eh No porque haya un reparador de calzado Ahí en tu colonia Te las va a hacer Vean como se enchuecó Ese pedazo de hule plástico O lo que, como quieras llamarle Entonces aquí en reparadora de calzado El cometa, pues le hacemos la lucha Pues más que nada Todo lo que se puede Es que de plano hay cosas Que de plano ya no, ya no se puede No tenemos grandes alcances Y, pero, pues bueno Aquí a medida de lo posible Con muchísimo gusto Y es importante Lo que te comento Si tú tienes el reparador de calzado De tu localidad Te aseguro que no tiene hormas Entonces, obviamente No los va a poder arreglar ¿Sí? Y allá en Estados Unidos Vuelvo a comentártelo Pues que jamás, ¿no? O sea, por supuesto que para nada Entonces tú, amigo ¿Qué haces? Los tiras Los regalas Los dejas ahí Yonqueados Almacenados A ver, platicanos ¿Tú qué haces? En dado caso que no haya Quien te lo repara En tu localidad Entonces aquí Lo que le vamos a hacer Le quitamos ese pedazo de plástico Y le vamos a poner Este celaste Este celaste Y todos los zapatos En este momento Toca tu zapato de atrás Y eso duro que se siente Es esto Es el celaste Entonces aquí La Nike International Corporation No sé por qué Le mete ese cacho de plástico Que la verdad Nada más se deformó Nada más se hizo feo Le lastimó al amigo Y pues bueno Lo bueno que él Conocía reparadora de calzado El cometa Y bueno Se pudo dar el descolgón Hasta por estos rumbos Pero si no tienes Ahora sí Como si no tienes la medicina ¿Qué haces? Entonces por eso Déjenlo aquí en la cajita En los comentarios Ustedes que han hecho Con su calzado Cuando ven que Nada más ya lo llevaste A algún lugar Y nada más No pudieron reparártelo ¿Sale? Entonces miren Cómo se forma Ahí en la horma Para ponérselo En la parte trasera Aquí les estamos enseñando El procedimiento Que se le pone su celaste Y luego con la pistola De calor Se le da el calentón Para que se quede volada Y agarre la forma Indicada Porque dime Sin normas No podrías hacer A la perfección Este trabajo ¿Sale? Entonces mira Ya le hiciste la formita De esta manera Y ahora Lo vas a presentar En la parte trasera De estos monitos tenis Entonces Si los altos directivos De la Nike International Corporation Nos están viendo Póngale un celaste Más amigable Un celaste Más noble Un celaste Que no le lastime Al amigo Que no se deforme Tan fácilmente Entonces vean ahí Ya sabes Con pegamento Chingón Lo vamos a adherir De esta manera Ya lo formamos Y ahora vamos a hacer El matrimonio Entre celaste Y talonera ¿Sale? Entonces vean Qué bien va quedando Qué bien va formándose Porque este amigo Volverá a tener Sus bonitos tenis Otro buen ratote Aquí le vamos a Meter esta Orma Conformadora Que ya sabes Que también lo tenemos De venta En Mercado Libre Pues bueno Ya se le puso Ya se le puso Su colchoncito trasero Ya quedó Uy la la Pachoncito Suavecito Y este amigo Volverá a cotorrear Otro muy buen ratotote Con sus tenis Qué bueno Que se dio El descolgón Hasta estos rumbos Para volverle A dar vida A estos tenis Que la verdad Están en Excelentísimo estado Y hubiera sido Una tremenda Una tremenda Desilusión Haberlos echado Al bote De la basura Porque pues ya Estaban inservibles Porque pues Lastimaban un buen Y pues bueno Pues mira Aquí otro 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 ángulo De cómo vamos Haciendo Esta bonita Chamba Ya sabes Que estamos aquí En la alcaldía Magdalena Contreras Al sur De esta bella Y gran Y contaminada Ciudad de México Miren ahí Cómo le están Le están poniendo Su brebajo Hola qué tal Buenas tardes Este era mi calzado Y ya están Mira Órale Quedó bien Ya quedó Mira Sabes cuál Cofó aquí La situación Le tuvimos que cambiar Este Este es el que ya Como decían Ya había valido Este es lo que traen Adentro los tenis Y luego Lo que muchas veces Se rompe Se cuartea Y no Mira Es como Como un lomo de plástico Ve como truena Y este es el que ya sabe Que estaba aquí Todo chueco Ok Este se eliminó Y se le puso Uno nuevo Ya quedó súper bien Para muy buen rato Va Como ves Te recomiendo Que en estos momentos Trates de dejarlo así Más que nada Para que vaya agarrando forma Ok Porque has de cuenta Que si lo aplastas ahorita Está como Todavía húmedo Húmedo Ok Vas a mantenerlos así Y si se puede Si tienes hormas Como esta Mira Estas se llaman Hormas conformadoras Ok Que es para mantenerla aquí Y que siempre estén derechos Aunque les eches más cosas encima Esto hace que los tenis O cualquier calzado Quede así como este Sigan teniendo la forma Exacto Porque si este Lo echas en una maleta Pues se va Se va a enchocar Ok Pero con eso Esto te queda bien Pero bueno De ahorita ya queda Ok Sí amigo Muchas gracias Que bueno Gracias Oye Y allá por donde vives Justamente ahí Te iba a preguntar No hay reparadoras de calzado No ¿No? No Sí O sea si quieres arreglar unos zapatos Allá en Hawái ¿Qué pasa? La verdad no los reparan Solo se tiran Las tiras O sea por eso ya había que tirarlas Sí exactamente O por una ruptura o algo Ruptura Sí Si no te gustan Ya las tiras Si no hay reparador de calzado Muy muy difícil Le encontrar de uno Ajá Y más por allá ¿Verdad? Sí exactamente Sale Qué bueno que te gustó Muchas gracias Gracias Y recuerda que si hacen trabajos No milagros Siganos en redes Comenten Compartan Adiós